Suelen días azules, vestirse de gris Inundándolo todo, atrapándome a mí Y no se asoma tu rostro a cantar Y no se asoma la luna en el mar Cuando me faltas tú Suelen días azules, vestirse de gris Inundándolo todo, atrapándome a mí Y no se asoma tu rostro a cantar Y no se asoma la luna en el mar Cuando me faltas tú Cuando me faltas tú Me desviela la noche y así blanco mi andar No me basta un buen sueño que vuelvo a soñar Frota una pena que invita a pasar Y no se asoma la luna en el mar Y no se asoma la luna en el mar En el sentido, desde días de hoy Cuando me faltas tú Como que me fases fastidio Dale suerte a la suerte que está por llegar Porque apuesta que un día te voy a encontrar Para que acaba mi pena de amor Y no se me olviden tu voz y tu olor Cuando me faltas tú Cuando me faltas tú Cuando me faltas tú Mamá